María, te ofrezco, y venían a conocer a sus hijos. Cuando los niños iban creciendo y conociendo a Jesús, María, enseñales el camino de Jesús y recibían la voluntad. Cuando los jóvenes iban creciendo e iban conociendo más a Jesús, invocaban a la delfín. María, confirmanos en la fe, y María y San Sebastián, testigos de la conocerte de su hijo. Y cuando los jóvenes, cuando una pareja se lo paraban, y decían que les cumplimos nuestras vidas, aquí estábamos, aquí estábamos, San Sebastián y María, para bendecirme, para ayudarle, para que vivieran en tu unión, para que vivieran en el amor, para que vivieran en su mamá y conmigo. Cuando en nuestros hogares, llegaba el dolor por la pérdida de los seres queridos, aquí estaba María, aquí estaba San Sebastián, que estaba junto, en la de tener, con su rádico, 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 con su rádico. Por eso, María, por eso se va a ser aquí al grácio, por acompañarte. Y ten de forma a seguir acompañándome, siempre. María, ya se nos va acercando, y le vamos a decir que no es bien. Ella es la que ha bendecido a toda, en todo, en todo, en todo lo que pasa. María es la que nos va a seguir bendiciendo, y le damos bendiciendo a la tierra. bendiciendo a la tierra. Dios, 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 Dios quita de nosotros. Un fuerte aplauso a María Añada. Aplausos María ha ido repudiendo el camino a través de los siglos de esta matrimonía. María tiene que seguir recorriendo nuestro caminario. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás cristiano o cristiano, contigo conmigo María del Rosario Urbano. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Y todos los años nos esperamos, todos los años vemos gente que van a aportar iniciativas. Mientras recorres la vida, no solo estás, contigo por el camino, contigo por el camino, contigo por el camino. Mientras recorres la vida, no solo estás, contigo por el camino, contigo por el camino, contigo por el camino, contigo por el camino. Que va a acompañar a la comunidad de la celebración de la Eucaristía. Yo creo que María y todos los que se han esforzado en esta fiesta y en este acontecimiento, como los se van a merecer que nuestras manos estén así vibrando con ese aplauso cariñoso de Dios. Gracias. 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 el himno a la bienvenida de los últimos años, y con este himno concluye la celebración rososa de este gran día de la bajada de esta vida. Ya les cuento que me faltaba los detalles y les dar las gracias a este canal y lo que haya hecho posible que esta retransmisión llegue a tanto su hogar de nuestra parroquia así como hoy vamos a llegar a regresar por lo que ha sucedido en Pasequillo, pues también le pedimos a María que pueda recuperar muy pronto la salud que pudiera irse ayer, que se ha hecho un gran sorpresa accidente. Gracias a este canal, gracias a todos los que han recorzado a nivel de la Virgen. La Virgen ya está con nosotros, así va a ser salvo, y vamos a ir a dar gozosos el himno a la Virgen, leemos en el número 6. Oremos, le pedimos Señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salvo de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este que te concedemos las alegrías del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Ingenio y Reino, por los siglos siglos. Amén. Dios, ahora entonamos el himno a nuestra Madre Amada del Rosario. Madre Amada del Rosario 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 La vida me abrime, hoy siempre te nacerá. Tú has sido siempre la guía de esta vida que ha merecido. La vida me abrime, hoy siempre te nacerá. La vida me abrime, hoy siempre te nacerá. La vida me abrime, hoy siempre te nacerá.